Yo comparto la misma inquietud y preocupación que han expresado varios de los concejales con respecto al tema de la recolección de residuos y la acumulación de basura en distintos barrios de la capital. Así se le hemos hecho saber al director de la autoridad de aseo. Pero esto para nosotros recalca la importancia de que esta competencia vuelva a manos del municipio, que sea el municipio como lo es en todos los otros distritos del país, la autoridad encargada de la recolección de los residuos. Nosotros lamentablemente no tenemos previsto en el presupuesto del municipio un renglón para alquiler de equipos y le puedo adelantar, honorable, sin conocer el caso en específico, que la alcaldía no tiene equipo alquilado en ningún lugar de la ciudad ahora mismo para ayudar en la recolección de residuos, porque no tenemos el presupuesto en estos momentos para hacerlo. Sin embargo, sí estamos dentro del presupuesto que se presentará para el 2019, previendo la posibilidad de tener un presupuesto contingente para poder atender esta situación, tomando en consideración que enero del próximo año se va a realizar la Jornada Mundial de la Juventud en nuestra ciudad. Y si hoy tenemos la crisis que tenemos sin la gran cantidad de visitantes que se esperan para enero, no quiero pensar lo que será enero si no estamos preparados para esa situación. Entonces, ahí sí vamos a prepararnos al momento de presentar el presupuesto del próximo año, para tener una partida y poder trabajar en conjunto para ayudar a la recolección de residuos, entendiendo que no es todavía al 100% de nuestra competencia, pero que tampoco nos podemos quedar cruzados de brazos. Nosotros esperamos que de aquí a final de año, como usted señaló, máximo un mes, la autoridad de SEO pueda normalizar la recolección, puedan arreglarse los camiones que están dañados, o alquilar camiones nuevos, cualquier solución. Al final lo que la comunidad espera es que la basura sea recogida y no se siga acumulando. Gracias.